Vamos al contacto ahora con Justiniano Riveros, nuestro compañero desde Concepción. Porque alumnos de un colegio en Arroyito se movilizan y es un reclamo generalizado. También hay otros colegios que tienen este tipo de manifestaciones porque no hay suficientes maestros. Justin, buen día. Compañero, es así. El grave problema de la fuga de rubros no solamente es actual, sino que se arrastra desde hace dos, tres años aproximadamente. Cada docente que se jubila, su rubro ya no se repone, ya no se llama a concurso para su reposición en las instituciones educativas. Y en esta oportunidad la escuela o el colegio Mayor Julio de Otaño de la localidad de Arroyito tiene el mismo inconveniente. Tienen 45 horas cátedras que no fueron respuestas, además del rubro de la secretaría. Por ello, padres y alumnos se movilizan diariamente realizando sentata por una hora aproximadamente y amenazando que van a aumentar la medida de fuerza si no hay respuesta. Ayer de vuelta hubo una sentata y un padre de familia y una estudiante precisamente hablaron de la situación que están pasando y sus reclamos pertinentes. ¿Están reclamando por vos? Sí, adelante. Somos estudiantes, carajo, venimos del trabajo, carajo, estudiantes, carajo, queremos educación y trabajo, estudiantes, carajo. ¿Qué somos? Ayer me empezaba con, ayer, tomaba medidas de presión con los alumnos, ayer padres de familias. Ayer, también, no se acuerda, pero aquí tengo 8 años, que hay una, no se acuerda, no se acuerda. Una hora, hoy faltaba y que te están ayer que nos ayudaran a la familia, ahora, oye, capacitad, bailar, ahora, como padres de familia, Gracias. Estamos haciendo esta sentata como medida de fuerzas por la falta de rubros para docentes y para la secretaría. ¡Queremos docentes! ¡Queremos docentes!